En un operativo desplegado en las calles de Cádiz alrededor de las 11 y 30 horas, la Policía Nacional de España detuvo a Antonio Tejón, y del clan, Los Castañitas, este miércoles. El Castaña, es considerado el mayor narcotraficante de hachís en España. Fue trasladado a casa de su madre para realizar un registro de la propiedad. El hombre era buscado desde febrero del 2017, después de que en octubre del año anterior, el grupo greco trató de detenerlo a él y a su hermano mayor, Francisco Tejón, pero fallaron al huir ambos en lancha a Marruecos. Fue gracias al seguimiento de esta operación que lograron aprehender al criminal en una cafetería de Tetuán en el mencionado país. Además de él, detuvieron a su esposa Zaraida, a quien agentes habían seguido en la sospecha de que se reuniera con su marido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!